La corrupción, el despilfarro, la impunidad, la amnesia, las influencias, la ley y la trampa, dan de sí para el humor, para la sátira, pero no son de risa, aunque sí que honren a tanta gente. Cuán, esto último no es de ironía. Por lo visto estoy en un bucle, porque todo no me va del todo bien. Cuán nada nuevo a los ciclos de los ciclos, o inventivas realidades, en el cual, de las cuales, de las cosas que haya podido yo hacer en dicha estancia, de espacio y tiempo relativos, de haberme valido en qué valía, de haber constado en referencias para el ser, que en vida ejerce, emprende u optimiza, de haberme ido mejor, quien sabe si mis pasos, trayectorias, proyectos y quimeras, hubieranse fijado al objetivo de una vida más sencillamente establecida, aunque el bucle seguirá siendo el mismo. Órbitas, va y ven, puntos de partida, hogar, empleo, tiempos dedicados, descanso y contemplativas, flujo goce y devenir, certeza e incertidumbre. Como persona en sociedad, me preocuparé de mí y de los míos. Obviamente, Cuán, tampoco voy a desearle malaventura a nadie, y ayudaré y colaboraré, en la mesura en que yo pueda, sienta y deba, preservar mi propia condición de ser en esta vida. Las prioridades y destinos, no tanto al desconocimiento mitológico de otras estampitas. Cuán, los que sí puedan prestar ayuda, o no oprimir tanto a los carentes, a los posibles o imposibles, esos, sí que van de sobrada indiferencia, o de poderes condición. Así que vayan a mostrarles a estos, la miseria en este mundo. A mí me importa un bledo, tan solo quiera mi hogar, mi entorno y mi familia, y que eso, que funcione bien, o medianamente bien, funcionara en todos sitios. Sin necesidad de imposición, o de cuarteles maleficios, sin necesidad de que toda la bondad de un mundo, compensara a todo mal, o adversidades, o infortunios. Escribir, no me vale para vivir, pero si me valgan tantos verbos. Vender poesía no es cuanto yo quería, tampoco sabría, mas desde luego, la vida es la vida. Que momentos surgidos, hubo esperas en dichosas, distancias en de sí o en que no, y el aire resopla, crepita en los árboles el tiempo pasar, no veo el instante en ganármela ya. Que a pastor de alfabeto, rebaño de verbos, cuantas palabras perdidas, cuantas al pasto de un verde sentido, cuantas a lo más prioritario, cuantas al fruto de un buen paladar. Tal vez es que me falte el ingenio del título, también lo más concerniente, la disección de los tempos y rimas, el magisterio de un cuento de amar, el revertir la carencia a lo pleno, la virtud por defecto, la portada de un libro que sea palpable, la noche y el día veraz, cuan ni empleo ni gloria, se obtengan sin más, se obtengan sin más. Pasó lo que tuvo que pasar, fue sin querer, y al mundo que le importa, la mesura elemental de nuestro ser, de nuestro ser y estar. No le va a importar tu soledad de antojo, ni tu disgusto anón o impar, lo sepas o no lo sepas, o no lo quieras ver. Sí, pero no me llamastes, no fuiste capaz de sentir cuanto yo siento a granel, cuando de ti, yo que obtuve. Lo siento, pero es que yo soy así, en qué culpa me abates, creí que ya dabas por hecho mi amistad en devenir. Y el ajeno, no esperes que otros sientan por ti, ni que como tú sientan bonanzas o adversos, dorsos, reversos, cada cual es como es. Y del mundo forman versos, la inocencia de los perros, la chique de los mismos, se olfatean, se hallan, se miden, se muestran, juegan, se marcan, o eluden, o evitan. Se hacen daño sin querer, y sin querer siguen siendo, como perros, los que a razones, sentidos, instintos, sentimientos, de huesos, de carne y de alma, puedan ser, puedan ser. Fui tan feliz contigo, pero esa felicidad me fuera reflejo, ombligo, afinidad, porque tú también sentiste cuán la vida nos brindara a los gerundios, de un tiempo comprendido a buen principio, y a un final que aún sigue vivo, que aún no ha respuesto el verbo amar, y no por falta de recurso en cuerpo y alma. Lo fui, sí, aún la preocupación, de aquel entonces, del ser y estar, cuán posible optara, porque me optaras, porque el tiempo, prioridad y circunstancias, decidieran por nosotros. Y fue así, así fue, aún decidieras tú, la que ya tuviera tanta vida a proseguir, a preservar, a reemprender, la condición y libertad, representada en tanto olvido, cuán yo también quise lo conveniente, y aún habernos conocido con lo opuesto, con lo opuesto pude andar, aún no pudieras ser, la futura madre de mis hijos, los cuales, tampoco vaya a permitirme, sin haber cumplido antes cien promesas, mi ofrendad, ni me escoja el merecer, de una fortuna recreada, compartida, forja estima, en esta, no otra vida, no otra vida, ¿quién sabrá? Tampoco te des por exquisita, por tu ausencia, fuiste a la tercera desventura, a la importancia, nada más. El desengaño de perderla, fuera proporcional, a la importancia, se sintiera, la vida, en cuán sentido, también, según a qué respecto, circunstancias, cuán motivos, también, a qué recíproco, también, según creencias, convicciones o destinos, también, según las cifras, a posibles, desde luego, también, según lo escrito, lo no escrito, también, según sentencia mitológica o mortal, de las quimeras, también, según lo permitido, a permitirse, a compensar, afrontar, sobrellevar, ya fuera en los gerundios, o en el antes o el después, de todo en vilo, de todo en vilo. Ea, ahí el Dios, que lo terrenal, sea en nosotros. Buenos días, para todos los días, compensar, toda indiferencia, abuso o exceso, no es tan complicado, pero siempre habrá, qué progreso al porvenir, y qué dinámicas, de atientas o por lujo, tan próximas, de entorno, tan distantes, a lo ajeno, de este mundo, causa efecto mariposa, por diez, que lo hagan bien, o rectifiquen, que preserven, cuando la vida, aún puede haber uno, que contribuya, a la potencia, o superpotencia, de esos diez, en la destrucción, de hábitats, o estimas, de hábitats, y estimas. Aunque a nosotros, ya nos parezca, no resulten de obviedad, haya lugares, en el mundo, en que todo el progreso, acaba en estercolero, sin retorno, así que cada vez, que vea una de estas, se me recicle el verbo, efecto, estancia y condición, idea y sentimiento, papelera, los contrastes, plástico, papel, vidrio, residuo, lo que en vida, no me correspondió, en sueño, no me amargue, ni por dulce, la naya de que en vilo, no me arranque, de esta vida, de redor, de esta vida, tan distante, que por la vida, y sueño, pude, y pueda serte, lecturas, son de buen hallazgo, espero que disfruten, de las lecturas, predilectas, y que no maten, tanto a dragones, por salvar, princesas de fábula, feliz día, de San Jordi, gracias, el caballero, orfebre, el dragón, pueda ser la voluntad, te violentaste, tú sola, mi vida, pues ese es, el tonal de voz, cuando discuto, aun tan siquiera, discutí, te expuse, gritar, no grito nunca, a menos, que el daño, o sortilegio, supere a la ficción, es muy fácil, salir y distar, hacia tu vida, la que tú, te has trabajado, en la que tú, te has convertido, en la que tú, puedes optar, ya soportables, las audiencias, cuantas verdades, de familia, no poder decir, por lo indecible, cuantú prejuicio, ya está hecho, pueda ser tu punto, en perspectiva, o tal vez el nuestro, y macerado, es tan sencillo, jugar a los instantes, o revuelos, sin sostener, cierto equilibrio, yo si tuve, que equilibrar, entre los bienes, y los males, de familia, y si no puerta, a libertad, o por abismo, cuando yo tenga, mis motivos, para amar, y para odiar, a lo preciado, y lo recíproco, también por mi criterio, irreflexivas, o surgidas, soledades, soy pragmático, lo sé, también sentimental, soy pragmático, sentimental, no al minimalismo, por imposible indecisión, transigente, intransigente, según qué, o según cómo, pero no se trata, de eso, corazón, no, un largo, y extendido, no, y en el silencio, de una extinta, y cuando nula discusión, de qué discutir, cuando cuáles son, las viceversas, me voy, me voy, me voy, no se puede hablar contigo, lo mismo digo, a cual fuera, la temática tabú, no hagáis callar, a un trino, porque le sabe mal, callar sin linde, que a su certeza, y sentimiento, fluye en vida, por la vida, y porque así, cuántos reflejos, de alma en cuerpo, te vuelvo a repetir, hermana, amiga, musa, compañera, y soledad, no puedas escucharme, o si puedas, al don aire, te violentaste, tú sola, o ya vinieras ofendida, dañada, aún sin saberlo, a quien se libre, a sentimientos afligidos, y si tu odio, fuera amor, tu amor, no es fuera odio, y conociendo, ser conscientes, o sin serlo, sin saberlo, a una cerilla, la herencia, de los genes, lo recíproco también, también la confianza, en grados o en mesura, a lo prudente, y por lo afín, aún una cosa más, yo no soy, yo no fuera, el que ha jugado sucio, en esta vida, es más, otros sí que hayan, hubieran pretendido, revolver, y enturbiar, mi claridad, de sombra y luz, no todo es bondad, me conste al acta, me conste al verbo, cada verbo, de mi ser, y de mi estar, tal vez pueda ser, ininteligible este mensaje, aunque tal vez sea mejor así, se puede hacer, hallar, sentir, o expresar, más o mejor en cierto anonimato, que en una fama de necios, mensaje, si todo cuanto he hecho, no les ha importado un pimiento, un bledo, o acelga, porque iba a importarme a mí, su menosprecio, tan solo a los que aludan, tal mensaje, que aludidos puedan serlo, de reproches y, y verdad, especialmente a nadie que se precie, en estima y por valía, mensaje aún, tú sigue así, y verás donde acabas, vaya, claro, dichosa, maldita ignorancia, será, por qué trayectos tomar, o al divisar tierra, cuan mejor, islas paradisíacas, o montes en de Sinaí, rebaño de cabras, o cuan mejor, jardines en de íntima, refleja estima, y es que si tú supieras, o hubieras sabido, ya tu papel correspondido, o por cuan, no han querido, ni ver, ni apreciar, cuantas cosas o aspectos, de mí en el camino, de mí en las estancias, de mí en qué virtudes o defectos, que no diga del San Martín, que me espera, que de mí se aprovechen, las lágrimas inclusive, o de todo el transcurso de gloria, de años y décadas, de hallazgos y pérdidas, nostalgias y anécdotas, convenientes e inconvenientes, de amor, desengaño, por cuan la esperanza, que no quede estancada, en un lago de espejo increíble, que fluya, que fluya, como el arroyo a la vida, en los ciclos, que ya será el tiempo, quien sepa de mí, gracias por haberme inspirado, cosecha en barrica de roble, echen falta esas quietudes de ti, cuando nos mirábamos, o nos decíamos, o sencillamente el latir, de aquella esencia y candor de piel contra piel, de entrelazado descanso, después de todo al paisaje, de vida en nosotros, de goce instaurado en los ojos, cuando ahora mismo, creo estar hablando con nadie, después de tanta distorsión en el tiempo, aquí es pregui, y disculpin los derechos de autor, entonces no tengo ánims de lucro, al menos en este respecto, cuando se volría un lucro adient, no he enmalaltido ni corrompido, para los días a compartir el flux, del que me queda y resta de una vida, de otras vidas, como veuran, yo también en tengo poesía, o es que de hecho, la poesía puede estar a todo arreo, a todo hombre, a toda dona, a todo afer, a todo lenguaje, a toda forma d'ombra o llum, a un espreuí, a un es desitja, als fruits i als fets, de la bonança, o malauradament a l'infortuni, o del que ja no és mencionable, para no cridar amb els esperits, i és clar que sí, ben parits estem millor, ben parits estem millor, gràcies, gràcies. Pregària per a trobar feina, quan també d'altres coses, ajuda amb Déu meu, ajuda amb Déu meu, ajuda amb Déu meu, però, ja és clar, per què tinguéreu qui ajudar-me, a mi tan sols, quan n'hi ha tants de desolats, i l'agenda està complerta, d'any sencer en la paradoxa i la sentida, n'hi ha d'altres aquest món en què vivim, amb, sense pregàries, l'acte, el verb i l'esperança, de perpètues vicissituds, tan sols tu i els qui cedeixin, nostre al dia a dia, tu ets la coneixença, tu ets desconeixença, no a falta de servei, que us heu begut l'enteniment, jo faré la meua, sense malmetre la dels altres, tu ets la imaginària, tu ets la real certesa, tu ets la manca i la virtut, tu ets el que ens pertany, tu ets el que ens espera, quan di el que se'ns escapa, ajuda en Déu meu, ajuda en Déu meu, ajuda en Déu meu, però quin Déu politeïsta, forès mitològic, tantes abstraccions figuratives, d'influències terrenals i les sentides, la natura és tan magnífica, la màgia és il·lusòria, l'èter també és matèria, els científics somnis de l'ola audible, també ens supera, el que ens supera en nostres mans, o a cada pas, anem venint, tornant-ho enlloc, l'entorn paisatge, el nom Cristina, o la onomàstica d'antroponímia, amb cadascuna a les comptades, per molt que els camins en siguin fets a mida, faré el que pugui, em calgui fer, i em concerneixi, tal com desitgi, tant el que pugui desitjar, serà o no serà, amb voluntat, forja i estima, per assolir-me en graus o en la mesura, amb mi mateix, reflexa d'altres sens, tan pròxims o llunyans, el pas d'un temps inestimable, fins que s'amori, tot ombra i tota llum que ens fa visibles, tangibles, mundans, inquestionables, fins a un punt, fins a quin punt, fins a aquell punt, com el que estima i toca carn, s'aferra a l'os, i mira els ulls, i per què s'ha escrit això, doncs perquè, deu ser el que em queda fer, després de tot, el que hagi composat aquest matí, mentre sentia, el mantra a les onades, mirava més enllà, i altres vèrtexs geogràfics, cavilatòria i fluxa, i una purga de consciència, i un reflex del fet a la paraula, també per a dir-me, quan em calia a mi sentir, i el vent que ha empaït els arbres, que corren, van i venen, dansen sense moure's del seu lloc, abans, després, i els malsons que tinc exclosos, conjur de la vivència sempre més. Cregui en el que cregui, senti com em senti, sé que creure m'ajudarà, encara el tant de sospicàcia i de catàlegs, d'aquest món expòsit o aparicions, si sóc jo qui se l'estima, com els éssers i els meus fills, recíproc sentiment enfront de la vida, encara pecador de temptacions banals o efímeres, no tant per l'o absolut, absurd dels dies i les nits que visc on visc, un tan sant i un tan diable, però sempre en jur veritat, com si, també de pietoses, sobrevist per condicions, sobrevist per conviccions i indiferència, possibles i impossibles. Gràcies. Plegaria para encontrar trabajo, quan també de altres coses. Ayúdame, Dios mío, ayúdame, Dios mío, ayúdame, Dios mío. Però, claro, por què tendrías que ayudarme a mí tan solo, quan hi ha tantos desolados, i la agenda està completa a anys vista, en la paradoja i la sentida, hay de otros en este mundo en que vivimos, con, sin plegarias, el acto, el verbo y la esperanza, de perpetuas vicisitudes, tan solo tú y quienes se dejan, nuestro el día a día. Tú eres el conocimiento, tú eres el desconocimiento, no a falta de cesera, que os habéis bebido el entendimiento, yo haré la mía sin malograr la de otros. Tú eres la imaginaria, tú eres la raíz por cuán certeza, tú eres carencia y la virtud, tú eres cuanto nos pertenece, tú eres cuanto nos espera, cuán decir, cuánto se nos escapa. Ayúdame Dios mío, ayúdame Dios mío, ayúdame Dios mío, pero que Dios politeísta fueras mitológico, tantas abstracciones figurativas, de influencias terrenales y sentidas, la naturaleza es tan magnífica, la magia es la ilusoria, el éter también forma la materia, los científicos sueños de lo laudible, cuán nos supera en nuestras manos, o en cada paso, yendo, viniendo, volviendo, o en ninguna parte, del entorno del paisaje, nombre de Cristina, o la onomástica de antroponimia, en cada una de las contadas, por mucho que los caminos no sean hechos a medida, haré cuanto me sienta, deba y pueda, cuán me concerniera, tan como desee, tanto a lo que pueda desear, será o no será, en voluntad, forja y estima, para lograr en grados uno, en la medida de uno mismo, reflejo de otros entes, tan próximos, lejanos, al paso de un tiempo inestimable, hasta que se muera, toda sombra y toda luz, que nos hace visibles, tangibles, mundanos, incuestionables, hasta un punto, hasta qué punto, hasta aquel punto, como el que ama y toca carne, se aferra al hueso y mira en ojos, y por qué has escrito esto, pues, por qué, debe ser cuanto me quede, por hacer después de todo, cuán compuse esta mañana, mientras sentía, escucha el mantra de las olas, miraba más allá, y otros vértices de orografía, cavilatoria y flujo, y una purga de conciencia, y un reflejo de hecho a la palabra, también para decirme, cuán me hacía falta a mi sentir, y el viento que persigue aquellos árboles, que corren, mecen, danzan sus quietudes sin moverse de su sitio, antes, después, y las pesadillas, queden excluidas, conjuro de la vivencia siempre más, crea en lo que crea, sienta como me sienta, sé que creer, me ayudará, aún la suspicacia y los catálogos, de un mundo expósito, o de aparición, si soy yo quien por la estima, como a los seres y a mis hijos, recíproco sentir, enfrente con la vida, aún claro, claro está, pecador de tentaciones, banales o efímeras, no tanto por el absoluto, absurdo de los días y las noches, que vivo como vivo, un tanto santo, un tanto diablo, pero siempre en cuán verdad, cuán sí, también de piadosas, sobrevivo a condiciones, convicción e indiferencia, posibles o imposibles, posibles o imposibles.